Oye, lo otro que se producía en África, que al principio nosotros no teníamos GPS, no teníamos, como saber, teníamos un mapa de Johannesburg y empezamos a meternos por calle y lo que te pasa es que empiezan a haber allá y mucho cruce de carreteras, bueno, de todo. Entonces, Nesbrook a la derecha, espérate, la derecha, y la derecha se repartía en tres más, en tres más. Entonces, doble, diga, dobla, left, 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 doble, no, te pasaste, weón, te pasaste, porque te llegaste a pasar y no volví en cuatro kilómetros, papito, cuatro kilómetros que íbamos para allá. Entonces, llegó un minuto que date la vuelta, date la vuelta, nos dimos la vuelta y empezamos, así, empezamos, unas casas normales, ya, métete para el derecho, straight, straight, derecho. Sigue, straight, ya, pero allá habláis todo, te tocais todo. ¿En inglés? Yo me metí a locales, me hablaban los noruegos, los escoceses, bueno, los escoceses, los alemanes, todos en inglés, todos hablan en inglés, y dices, what, what do you, no, no tengo idea, bueno. Y yo, eh, encontrar, de repente, había lugares donde nadie hablaba una palabra en español, y de tener que, eh, eh, batirte las dedas. Era terrible, papito, sin saber un... Ocho rock. Este se llama, eh, Jack's Panic, Jack's Panic. Entonces, eh, ya, te pasaste, se pasó, y nos íbamos metiendo, ya, vámonos, vámonos para allá, allá dice downtown, vamos al downtown, vamos al downtown. Y seguimos, y nos metemos por calles, y empiezan las calles así, eh, calles normales, con casas normales. Empezamos a andar, realmente uno empieza... No, eh, hay lugares que uno ve, eh, eh, extranjeros, veíamos banderas de otros países, uno dice, ay, están los suecos, por lo menos. Ay, 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 hay una bandera chilena, hola, Chile, vamos, vamos, queremos, vamos, que te gritaron chileno allá. ¡Ah, Chile! Era, pues, eh, llegó un minuto que no veíamos absolutamente ninguna bandera, por lo menos, este, tranquilizaba ver la bandera de un país. Dice, chucha, hay un inglés, huevón, ahí, hay un, un escandinavo, huevón, que anda con una bandera, huevón, tranquilo. Tranquilo por aquí a papito, nos íbamos metiendo en una calle. Y las casas empiezan a cambiar, a cambiar las casas a unas casas, unas casas grandes, dos pisos, así con un tejabonito, se veía una reja, se veía un negrito asomándose, normal. Y empiezan a cambiar las casas y empiezan unas casitas de madera, así, achataditas. Y ya el cemento, la calle de cemento ya se acaba. Y empieza la calle de tierra, piedra, tierra, piedra. Y se va ensanchando, o sea, no ensanchando, sino angostando la callecita. Porque aparte, el lío que hay es que uno tiene que manejar por la izquierda allá, no manejar por la derecha. Y más encima del volante, te queda a mano derecha el volante. Y el cambio es con la mano izquierda, entonces pasáis los cambios. Podéis pasar bien el cambio porque había más tiritón al principio, porque había que pasar el cambio con la mano izquierda. Entonces tenéis que tener ágil la mano izquierda para pasar. Y los pedales son todos al revés. Acelerar con la izquierda, huevón. De repente no íbamos para adelante. No, no frené, pero estoy cachando el auto, no me retí. Pero esto se maneja bien, y nos íbamos, y nos vamos metiendo a esta... O sea, nos manejaba siempre Rodrigo a Ceturnal. Rodrigo, pero la mayoría de Rodrigo. Rodrigo lo teníamos como loco, huevón. Como loco. Y Ceturnal, a veces con José Topaz, mi hermano menor. Y nos íbamos metiendo y empezamos a meternos en una especie de población. En la cual, en un minuto, llegamos a estar en el corazón de la población. La película de jardineros del cielo. Lo que se llama en Brasil, la favela. La favela, pero africana. Diamantes de sangre. Diamantes de sangre. Al medio del corazón. Entonces, yo creo que Rodrigo nunca en su vida había recibido más gritos. No lo voy a hacer ahora, porque es desagradable que esté gritando todo el rato. Pero gritos de desesperación, porque entre los hombres de negro que se cruzan, los negritos, los negritos que se cruzan por delante, se cruzan por delante, te empiezan a sobar el auto. Y dice, ¿qué haces? Y éramos tres nórdicos, huevón. Como listo, unas salchichitas así, listas para hacer freía, huevón, y comía ahí, huevón. Y yo le digo, ¡sube el vidrio, huevón! ¡Sube el vidrio! ¡Que no podemos salir para ningún lado, huevón! ¡No podemos ir para delante! ¡Tenemos los negritos que están ahí! ¡Pues está mal! ¡Dame agua, huevón! ¡Dame agua! Y yo estaba como bobo. Oye, de nórdico. De nórdico, nada de nórdico. Yo le ve un paralizante para los ojos, porque digo, en una de esas me va a tocar uno que me va a sacar así una navaja. Y no empezaron a rodear el auto, y Rodrigo bajó el vidrio, cagón, cagón, bajó el vidrio ahí, me preguntando, ¡hello! ¡Eh, where do you, the downtown, huevón! ¿Cuál es el auto? Porque no veíamos ninguna bandera, huevón, no veíamos nada. No veíamos adelante, estábamos rodeados del auto de negritos, chicos grandes, de todos los tamaños. Y no era volver por exactamente de donde venían, no. No, y llegó un grupo con una gorda, gigante, negra, con un ojo, en parte de una pirata, y nos dicen, andan buscando los camientos, así con un ropero gigante, negro, que metió la mano, claro, andan buscando, porque el inglés de ellos es muy raro, es africano, en inglés, entonces uno no les cacha nada, si andábamos buscando los camientos, decía el negro que me tocaba, claro, quería dormir con él, me decía, huevón, y me pasaba mucho la mano por la tetilla, la cual, no, me decían, andan buscando los camientos. Claro, claro, entonces había mucho, mucho, y después de un rato que les preguntamos a los tipos, ¿cómo salimos de aquí? Please, please, I need exit, I need exit de aquí. Y nos fuimos porque, lamentablemente, tú no podías ir a Sudáfrica sin tener un aparatito, porque el mapa no es suficiente, pero realmente una experiencia única, vivirla, los bailes, los lugares, las comidas, la música que nos tenía locos, y lo que estamos escuchando ahora, es otra cosa más. Qué buena esta canción, ¿eh? Tú no.